Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de Pekka Kids, hermanos, que tal para la vida Así que hermanos, el día de hoy tenemos un... Hola, ¿qué pasa, Elfanking? ¿Qué pasa? ¿Con sed? Pues vamos a darte agua, sí, sí, sí El día de hoy, chicos, tenemos un misterio, o bueno, más que misterio, vamos a concentrarnos en... Bueno, vaya gaso que he metido Vamos a concentrarnos en el misterio, chicos, que ya sabéis qué está pasando en las carreras, o sea, es muy épico, la verdad Así que hoy vamos a concentrarnos 100% a hablar respecto al temilla De la puerta que está dañada, porque hay una puerta que no está funcionando en las carreringas ¿Por qué, Elfanking, puede ser un bug de la nueva actualización que haya quedado mal programado? No lo sé, pero bueno, vamos a investigarlo Así que hermanos, vamos rápidamente al pueblo, ¿vale? Y del tirón, chicos, lo que vamos a hacer es ir a las carreras del tirón, sin dudarlo Vamos allá Vale Entramos aquí rápidamente... Un gatillo Vamos allá, vamos allá, paparapara, vamos Vale Lo que hacemos, chicos, es... Vale Bueno, la cantidad de gente que hay aquí Habéis visto, hermano, está petado de gente Está petadísimo... Bueno, estaba petadísimo de gente Vale, chicos, la carrera inicia en... 10 segundillos Así que vamos allá Let's go Let's go, soy un robot Sí, sí, sí Vamos allá, chicos Carrerilla time Vamos allá Vale, entramos aquí rápidamente Vale, chicos, voy a hablar de la puerta que nunca debéis escoger en esta actualización, ¿vale? Y es la puerta de la izquierda O sea, la que está en toda la izquierda No la vamos a poder usar Básicamente porque está mal optimizada Así que, hermanos, vamos a... A ver igual qué pasa, ¿vale? Madre mía, me quedé aquí pillado dando un beso Ojo, bueno, bueno, bueno Chicos, ya sabéis Puerta izquierda del todo Esta nunca la uséis, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? O sea, no funciona O sea, no funciona Ni siquiera se pone roja, chicos ¿Veis? O sea, ¿veis? Es una locura, hermanos Es una locura Y claro, cuando no funciona Cuando se pone roja Tampoco te permite avanzar Digo, cuando es verde Tampoco te permite avanzar O sea, es una total pasada, chicos Esta puerta es un total misterio La verdad Y es solo esta puerta De resto Todas están funcionando correctamente Pero, bueno, chicos Me pareció súper raro, ¿vale? Y nada Lo quería traer al canal Para que la gente No caiga en ese error Básicamente Porque al inicio De la actualización Sí que es verdad Que yo llegué a comerme Con patatas La puerta y esa Y me troleé un poco Y lloré Y fui muy triste De una pasada, chicos La vida dura como la verdura Hay que aprender a superar Los problemas Vale Ya esta carrera está más perdida Que yo es que sé Me da igual Porque al fin y al cabo Lo que busco Es mostrar el bug Más que ganar o perder Me da igual Solo busco Mostrar el bug Mostrar el bug Pa, pa, pa Vamos 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 a intentarlo nuevamente ¿Vale? Pero esta vez, chicos Lo que quiero hacer Es ver si la puerta Es ganadora Y veréis que no se puede pasar O sea, aunque sea ganador La puerta No se puede O sea, no se puede pasar Es una locura, la verdad Es una total locura Madre mía Esto se petó de gente, bro Esto se petó de gente Tengo miedo Voy a llorar Sí, sí, sí Que no Que es broma Que es bromita Que es bromita, hermanos La vida es bella Como marbella Vamos Vale Dos segundillos Y vamos a mostrar el bug Por última vez ¿Vale? Vamos a enseñar el misterio Por última vez De la puerta Que no se puede usar Chicos, ya sabéis Puerta de total O sea, de la izquierda No se puede usar ¿Vale? Así que eso Máxima concentración, chicos Voy del tirón a por la puerta O sea Está claro, ¿no? Vamos por la puerta Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Vamos allá, chicos Let's go Vale Salida perfecta Y a la puerta Del tirón ¿Veis? Que no sirve Es que no sirve, chicos No sirve, no sirve Voy a intentar remontar Esta carrera A ver si es posible Y voy a esperar A que una ronda Si me deje Utilizar la puerta O sea Que sea ganadora Para mostrar en vídeo Que efectivamente Aunque sea la buena No te deja pasar O sea Es una total locura Así que hermanos Voy a intentar ganar Esta carrera Por lo menos Queda en un top 2 Que no está nada mal Vale Vale Máxima concentración No te la pegues Por fin, please Vamos Vamos Pégatela, pégatela Va, se la pega ¡Ganamos! ¡Ole! Chicos, hemos ganado O sea Hemos entrado por O sea De primeras Básicamente Vale Ahí está 350 No me creo ¿Qué? Esto ha sido con errores Chicos Todos lo hemos visto Todos lo hemos visto Chicos Todos lo hemos visto Ha sido con errores 100% O sea 100% 100% Chicos Ha quedado en vídeo Y dice sí Madre mía Va, chicos Vamos a intentarlo nuevamente Pero espero que la puerta Sea Sea la La buena O sea Quiero que la última O sea Que la puerta de la esquina La que está bugge Que sirva, ¿vale? O sea Solo pido que sirva Que sea la buena Para yo mostrar Que no se puede pasar ¿Vale? Y ya está Así que hermanos Último intento Bueno, bueno Toda la gente Madre mía Que toda la gente Se va volando Bueno, bueno, bueno Bueno La que se está armando aquí La que se está armando aquí Chicos Tengo miedo Tengo un poco de TLL Vamos Vamos Máxima concentración Chicos Que quiero ganar esta carrera Quiero ganar esta carreringa Vale Máxima concentración Voy del tirón, chicos Bueno, ganarla no Voy a mostrar el bug Que es a lo que venimos Realmente esto es a lo que vine A mostrar el bug ¡Que no! Chicos Estoy teniendo muy mala suerte Que esta Esta nunca está sirviendo O sea, nunca es la verde Me cago en mi suerte Qué mala suerte, hermanos De verdad Qué mala suerte Qué mala suerte Vale 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 Ahí nos caemos un poco No pasa nada Vale Vamos Va, va, va Chicos Se intenta remontar Sí se puede Madre mía De repente un erizo Me ataca O sea, ¿habéis visto Ese erizo que me intentó atacar? Me ha salido de frente Qué locura Vamos Vale Vale Uf, cómo se le ha quedado el bicho Cómo se le ha quedado el bicho Y ha sido victoria 100% O sea, el que diga lo contrario Lo mato Que no, que es broma 350 Ahí estamos 350 de orillo Y Papi King Ha ganado Sí, sí, sí Ya era hora, hermanos Ya era hora De verdad Ya era hora de ganar Y, hermanos Y, allí Bien jugado Soy Manuel Baby Regata la muerte El punto Venga, vamos a ver, chicos Último intento ¿Vale? Último intento Para que la puerta misteriosa Que nos sirve Sea la verde ¿Vale? Último intento, chicos ¿Por qué la gente llora? O sea ¿Hola? Madre mía Se petó esto de gente 100% Chicos Se petó esto de gente 100% Madre mía Se petó Se petó Se petó Se petó Se petó la vaina, chicos Se petó la vaina Literalmente Se ha petado la vaina O sea Vamos a mandar por aquí ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Vamos a decir Tranquilos 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 Todo está bajo Tranquilidad Tranquilos Vamos a decirles Que todo está bien ¿Vale? Venga, chicos Vamos a entrar a la carreringa No sé qué estoy diciendo ya Vamos allá Ojalá sea la verde, chicos Para demostrar que no se puede pasar por la puerta O sea, es un total misterio Vale Vamos allá Porque hay gente saludando Hola, muy buenas Hola, hola Hola, hola Así que nada, chicos Poco más Vamos allá Bueno No me he puesto en posición de inicio Pero bueno, no pasa nada A ver, a ver Vale, vale, vale Mirad, chicos No se puede pasar ¿Veis? No se puede pasar ¡Qué locura! Está súper buggeado Locurotas, chicos Locurotas O sea, 100% ¿Veis, chicos? Que no se puede pasar No se puede No se puede ¡Qué locura! Me parece una locura, la verdad O sea, no se puede pasar Literalmente O sea, es como una trampa Más que trampa Es un bug, básicamente Pero bueno, chicos Esperemos que pegáis Arregle este error ¿Vale? Porque si no Buah, qué pereza Que sí Qué pereza jugar con este error Pero bueno, no pasa nada Ya sabemos El bug De esta puerta Que por más verde que salga No se puede entrar O sea ¡Qué locura! Eso no la cura, chicos Es una locura Locura, locura Pero bueno Ya después de demostrar el bug Que no se puede ¿Vale? Pues nada Vamos a por el oro Espero llegar antes de que se acabe la partida Para que por lo menos Me den un poquito de oro Por favor ¡Sí! Vale 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 Uy Va, va Espero llegar, chicos Antes de que se acabe Porque si llego Después de que se acabe la partida Es finalchado O sea Es finalchado Rotundo Vamos Va, va, va Chicos Se llega ¡Uh! Se llega, se llega, se llega, se llega ¡Llego yo! ¡Llego Papi King! ¡Ahí estamos! ¡Hola! He llegado He llegado He llegado, chicos 100 de oro Menos mal he llegado O sea Aquí estoy Sí, sí, sí Victoria Sí, sí, sí Bueno, Victoria Tú sabes, ¿no? Que soy el último Pero no pasa nada He demostrado el bug Que es lo que importa Así que nada, chicos Poco más Está petadísimo esto de gente, bro Está petadísimo de gente O sea, una total locura Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Vamos Vamos Que mi mascote ya tiene hambre Y tengo que darle de comer Pobrecilla Así que vamos rápidamente a casa Vale Vamos Esperemos que cargue Obviamente Hola, soy muy buena Sé que estoy entrando a mi casa Hola, hola Sí, sí, sí Vamos allá Vamos a darle comidilla A nuestra mascota Ahí está Que coma Que sea feliz Como una perdiz Vale ¿Qué ha pasado? Uy, pensé que había desaparecido mi mascota ¿Eh? ¡Qué susto! Pero bueno, chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like en este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Así que yo soy Felikink